La variante Delta también, hasta este momento, donde ayer estuvimos con todas las jurisdicciones y en ninguna provincia, por lo tanto en el país, no es predominante la variante Delta. El 9 de septiembre se va a hacer el piloto para empezar a autorizar eventos masivos con el partido de Argentina-Bolivia, la perspectiva de apertura sostenida y cuidada, por supuesto, y monitoreando cada una de esas actividades para ver el impacto epidemiológico que tiene, apelando a la comunidad, como siempre, para hacer esas actividades con muchísimos cuidados, para poder sostenerlas y ampliarlas, es un poco la estrategia.